Siempre me venía con divino en lo de año pasado El desastre de lo humano fue se emociona Pero si se alzar de una vez más Con muchas veces no descansa para luchar Y algo que desvanezca nada más Que afuera el pueblo de mi pueblo Y algo que desvanezca nada más Que afuera el pueblo de mi pueblo Y algo que desvanezca nada más